Estamos con el Instituto Balseiro con experimentos y charlas sobre magnetismo, las radiaciones en la vida cotidiana, luz y comunicaciones. Vemos cómo hay ciencia alrededor de todo esto y cómo se puede aplicar en nuestra vida. Y se aplica, de hecho, en este momento estamos muy atravesados por la ciencia y la tecnología. Nosotros recibimos todo tipo de público, desde los más chiquitos y vienen un poco a jugar y a experimentar, hasta estudiantes universitarios que por ahí quieren ir a estudiar al Instituto Balseiro y mostrarles cuál es la oferta académica, cómo se vive allá, cómo se trabaja, la interacción que hay con los docentes, el alto nivel académico que tenemos en el Instituto Balseiro que depende de la Universidad de Cuyo y de la Comisión Nacional de Energía Atómica. Gracias.